Cuando iniciamos la bella historia de intentar relatar en un libro 101 historias de la vida ciencomunera preguntamos a toda la gente y le ofrecimos la posibilidad de que escribiera su experiencia y de todos ellos hay historias emocionantísimas, inolvidables y en particular hay una de ellas que es la de un niño precioso de dos años que se llama Hugo, ahora no está aquí pero está con todos su tío, sus padres que eran cioneros que venían aquí a correr a todos los años sufrieron su pérdida y su tío ha querido que uno de estos libros en los cuales ha narrado su historia pudiera estar dedicado a ello entonces me quedan, es un libro especial en el que la segunda página es dedicada a Hugo lo único que puedo decir es que estoy súper agradecido a esta carrera, a esta lección el hecho de que alguien te recuerda con mis oídos me hace sumamente feliz solo puedo decir muchas gracias en nombre de mi familia a Hugo, que te queremos mucho que lo hemos pasado muy bien contigo y que siempre te ha ganado tu pasaje buenas tardes a todos como ves mi voz está más rota que nunca estoy muy bien contigo, pero no quiero que pase este día sin decir de verdad, esto es una emoción para nosotros que toda la familia lo agradecerá que yo vine aquí embarazada de mi hijo tú me entrevistaste a mis amigos que están embarazadas vienen los dos añitos de día de mi hijo siempre compramos la camiseta, la hacíamos el body y la hacíamos y me hubo mucha ilusión porque la gente siempre ha conseguido concentrar a nosotros somos de Cesta quiero decir que muchas gracias porque no puedo ganar mucho más y muy agradecidas a todos a Coronel y a todos los que han hecho posible que nosotros podamos estar aquí reconociendo a nuestro juguito todo lo que lo que tenemos muchas gracias